Florida registró por segundo día consecutivo un descenso en los casos y las muertes por COVID-19 y la cuenta total se sitúa ahora en 536.961 contagiados y 2.877 fallecidos desde el 1 de marzo. El Departamento de Salud de Florida informó de 4.155 nuevos casos positivos y 91 muertes que hacen desde el lunes uno de los días con menor incidencia de la enfermedad desde junio pasado. A la cifra total de fallecidos hay que sumar 129 personas que no eran residentes en Florida pero murieron aquí a causa de la COVID-19 y no son incluidas en la cuenta del Departamento de Salud. De los nuevos casos, 1.162 corresponden a Miami-Dade, 630 a Broadwater y 277 a Palm Beach y de las muertes nueve ocurrieron en el primero de los tres condados, 18 en el segundo y cinco en el tercero. Estos tres condados del sureste de Florida son los más golpeados por la pandemia desde que se registró oficialmente el primer caso el 1 de marzo. En el Global Miami-Dade acumula 133.623 casos y 1.874 decesos, Broadwater 62.898 casos y 821 muertes y Palm Beach 37.297 casos y 936 muertes. Estados Unidos es el país del mundo con más casos y muertes por la COVID-19, más de 5 millones de contagiados y más de 163.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.